¡Suscríbete al canal! Miss Perugia, medio cuerpo la sigue el 11, Flower Victory, a un cuerpo y medio el 8, Salony Cat, a medio cuerpo viene corriendo por dentro el 2, Irish Milk, a la cabeza corre el 5, My Lady Winner, al pescuezo por fuera viene corriendo el 9, Capitana Marvel, a un cuerpo y cuarto el 1, La Alegría, a la cabeza corre el 12, Nutelador, a tres cuerpos el 6, Discovery Fever. Comienzan a volcar el codo las de la sexta, ya están en la recta final, cabeza a cabeza, por fuera el 13, Miss Perugia, adentro el 11, Flower Victory, tercera ubicación por fuera para el 9, Capitana Marvel, adentro corre el 8, Salony Cat, en el medio el 5, My Lady Winner, por fuera corre el número 1, La Alegría, en el medio el 12, Nutelador, en los últimos 250, el 13, Miss Perugia, medio cuerpo la sigue el 11, Flower Victory, por fuera carga el 1, La Alegría, en los últimos 150 metros, por fuera el 1, La Alegría, un cuerpo y cuarto, los últimos 40 metros el 1, La Alegría, gana la sexta, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.